Hola, ¿cómo estáis todos? Aquí ya los estoy esperando, que me doy a estudiar. Me salen de mucha suerte, os quiero, os abrazo. Miren qué tengo aquí. Gloria trae, no está guapa, no? Es que ya somos 100 años. Creo en ti, creo en ti. Mi tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio da, recuerdo mi motor, ya es malo. De todo creo en ti, creo en ti, tu inscrita. Mi tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio da, recuerdo mi motor, ya es malo. De todo creo en ti. Tú también, hermano, gracias. Creo en ti Como el águila Como el águila De todo creo en ti. Amado y por siempre asmejé Creé en mí Creo en ti Como un sol que creen cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo y el valor Creo en ti Estrella creo en ti Probablemente Soy el único que aún piense así Pero aún no he dejado de creer En la humanidad y en las personas Espero que muchos más crean como yo Creo en ti Creo que creen cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo y el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti Miguel López Obrador